Daniela, nuestra compañera, le va a hacer la entrega a la señora Marina, el total de 1.050.000 colones, lo cual es equivalente a un 25% de las utilidades del tope, que fueron 4.200.000 colones. Muy bien. De esta manera, la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón hizo entrega del donativo al Hogar Corazones Abiertos, ubicado en Avenida González. La agrupación logró una utilidad de 4.200.000 colones de ganancias durante el tope nocturno que se llevó a cabo como parte del Festival Luces del Valle. Nosotros ya como asociación, por primera vez lo hicimos y sumamente felices, agradecidos, tanto con patrocinadores, caballistas, municipalidad, por el apoyo brindado, fue un apoyo muy grande y aquí estamos aportando un granito de arena a este hogar que tanto lo necesita. La agrupación acordó donar el 25% de lo generado a este hogar, que pertenece a la Iglesia Católica, que atiende a personas de escasos recursos quienes tienen familiares internados en el Hospital Escalante Pradilla. En un principio se ha acordado, antes del tope, dar un 10% de las utilidades al hogar, lo cual tomamos un nuevo acuerdo al ver que nos fue tan bien, que Dios nos bendijo tanto, decidimos bendecir un poco más este hogar con un 25% de las utilidades, lo cual es equivalente a 1.050.000 colones. Para quienes están al frente del hogar, este donativo significa mucho. Un momento bonito para agradecer al pueblo de todo Pérez Caledón y más allá, y yo hoy diría a la Asociación de Caballistas, gracias por tomar esta institución en cuenta, este lugar que es de tanto bien, de tanto bien, cuando uno está aquí cercano y conoce, uno sabe la obra tan maravillosa que hacemos nosotros acá, en el silencio muchas veces, y entonces yo creo que significa muchísimo. Esto es una bendición de Dios, porque lo estamos necesitando para tantas personas que son necesitadas, y con esa ayudita que nos van a dar esta Comisión de Caballistas de Pérez Celedón, en realidad a nosotros nos va a asustar muchas necesidades que tenemos pendientes. ¿Como cuáles? Tenemos que pagar a la caja del seguro, tenemos que pagar la remodelación de la soda, y así por decirlo, tenemos que invertir surtiendo, porque no tenemos ahorita nada que vender, pero bueno, gracias a Dios siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarlo. Con estos recursos en el hogar esperan seguir ayudando a más personas quienes requieren atención.